El cansancio venció al conductor del tráiler de una empresa de cementos, quien al pestañear chocó contra un señalamiento provocando que se saliera de la cinta asfáltica y quedara volcado. Pese al accidente, el chofer salió ileso siendo la cabina de la unidad la más afectada, pero por fortuna todo quedó en un susto por lo que seguridad pública resguardó el lugar hasta el arribo de la Policía Federal para hacerse cargo del accidente.